Oye bonita, ¿cuándo me estás mirando? Yo siento que mi vida dure todo tu cuerpo Oye bonita, ¿cuándo me estás mirando? Yo siento que mi vida dure todo tu cuerpo Oye bonita, ¿qué siento tan contento? En el instante pienso, ¿cómo será mañana? Cuando se vende, yo totalmente confiado Que si alguien está mirando, me compre enseguida Que tu sol me domina, que tu voz me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos, todos nos obliga a ganar y más Esos muchachos sí se quieren Míralos como se quieren Esos muchachos sí se quieren Míralos como se quieren Esos muchachos sí se quieren Esos muchachos sí se quieren Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión obliga a serlo así Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión obliga a serlo así Me cojo triste cuando me encuentro en él Porque cuando quiero, no sabes que hay de ti A veces así, yo me siento es molesta Porque hay una ausencia que separa de nosotros Que tu sol me domina, que tu voz me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos, todos nos obliga a ganar y más Que bonito es el amor Esos muchachos sí se quieren Míralos como se quieren Como tú dices que vive sin desita Porque la desconfianza me daña pensamiento Como tú dices que vive sin desita Porque la desconfianza me daña pensamiento Y sigo a decirte que en mi canción no irá Que mi alma es desentida Que no me estoy divierto Porque la vida hay cosas importantes Que en todas se le caen Que en todas se le caen Que tu sol me domina Que tu voz me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos, todos nos obliga a ganar Esos muchachos sí se quieren Esos muchachos sí se quieren Mira como se quieren Esos muchachos sí se anotan Que bonito es el amor Esos muchachos sí se quieren Que bonito es el amor Esos muchachos sí se quieren Esos muchachos sí se quieren Él le da a su alma a la boca Y ella se da calor Esos muchachos sí se quieren Y a Dios como se quieren Esos muchachos sí se anotan Cuánto se quiere, caramba Qué bonito es el amor Cuánto se quiere Cuánto se quiere Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Eres hoy Qué bonito es el amor Ah bueno Tré Que bonito es el amor Cabe Qué bonito es estar Sano